y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con este chico con la alegría de un nuevo vídeo programa amazonas dice asisten tres goles bueno muy fácil sacamos está esta camiseta que está muy ganando un partido a todos tres goles también está muy linda tots completar de mejora de sd completa uno bueno estos desafíos que siempre siempre tocan y va a ser de 22 días porque hay que completarlo 22 veces no nos da varios premios no hay ficha de ningún tipo aquí todavía no han dicho nada si hay una posible ficha calentamiento de victoria gana un partido en rivales gana fabio comodines bueno nos da cartas de otros tiempos del juego la posibilidad de tener siempre es un desafío el de este de cómo es lo que serían los los objetivos que a veces nos dan cartas viejas que quizás nos perdimos bueno vuelven a aparecer acá ganando 10 esto es dificultad semi profesional semi acá hay que asistir bueno una vez que ya está hecho ese los primeros desafíos te va dando las cartas y con esas cartas tienes que hacer los siguientes calentamiento del tots estamos en una especie de pretos por ahora y hay que ganar los partidos eran bueno copas copas que nos dan premios que tampoco está de más esto ya estaba ya estaba de antes muchos lo hicimos y en objetivos este había subido un jugador bach no man que es un estrella de plata interesante defensor derecho vamos a ver después si con el equipo de la mano de madera podemos este intentar con su claro subieron tres muy interesante no es cierto vamos a empezar con el primero que es mejora de inicio de sesión diario del tots que seguramente va a ser entregar una carta de exactamente de mínima de bronce siguientes acá le decimos menor a mayor vamos a la más trucha que nos dé es justamente rane un jugador de 55 y por esto vamos a abrirlo ahora porque también te enseño a jugar de la manera correcta porque sabemos que tenemos dos sbs más que nos va a requerir cartas y si nos toca una repetida de repente ya la ponemos ahí así que vamos a objetivos rápidamente a cobrar la recompensa de esta mejora de inicio de sesión diaria así que está por la primera nos da justamente otro pack de 5 jugadores 80 más abrimos esos sobres y continuamos con el resto de los desafíos queda pendiente analizar la carta de icardi también que lo había dicho ayer y realmente me olvidé ahora lo vamos a hacer antes de abrir los sobres finales ahí estamos vamos en la tienda muy bien también vamos a ver si hay algún sobre especial ya que estamos aquí vamos a buscar y paqués especiales tenemos el sobrecito de 10 monedas claro que sí comprar el pack le decimos siempre y a sport tira estas cositas cuando hay un evento a ver que nos toca por 10 moneditas que nos regala y es por oro brillante francia defensor central y panel de 84 si es transferible un golazo porque acabamos de transformar 10 monedas en no no es no lamentable no lo es arnautovic aquí y silva aquí que lo vamos a utilizar en algún lo que lo vamos a utilizar es la mejora de 83 más por eso te digo que esta es la forma correcta de ir abriendo los sobres para poder optimizar todas tus cartas entonces recién que te dije arnautovic y silva arnautovic silva lo metemos en este desafío te pide todo especiales pueden ser oro pero también puede ser con mejor libertadores porque también entra dentro de las especiales si trata de poner en lo posible de carta de 75 yo acá lo pongo estos dos porque me acaban de tocar de repetido y los reutilizamos si en el desafío de este de mejora de 83 más completado por son core game claro que sí y ahora sí seguimos abriendo sobrecitos porque vamos a recuperar esos y nos va a quedar todo para el último desafío a ver acá nos va a decir que tenemos dos exactamente muy bien recuperamos y ahora vamos a tener también sobre de 83 más bueno acá en este pack de 5 nos puede tocar muchos repetidos a ver oro brillante un panel de 83 que no está mal angeliño 3 y angeliño y coutinho para utilizarlo seguimos con este ojalá no me toque no me toque nada repetido a ver mc fabián no lo tengo seguro que no lo tengo panel de 83 y la visiva espectacular no salió impresionante recontra bien y aquí por más que los toquen el repetido ya no nos importa porque van al último sbs de hecho hasta acá venimos aprovechando todo y te voy a decir que un panel de 84 bonucci no recuerdo este si lo tengo no a ver no lo tenía perfecto todo adentro no es el tiempo de 82 más bueno en esta mejora tiene dos partes nos va a pedir dos plantillas de 83 más de 83 perdón acá vamos a entregar en la primera fíjate que pongo una carta de 84 si después todas de 83 y una 2 3 de 82 una ganga solamente un panel de 84 desperdicio y además me va a dar un pack de de oro pequeños chicos en la segunda parte de plantilla con calificación de 83 pero nos obliga a poner al menos 2 de 84 o más o sea ya te obliga sí o sí o ponerlo yo puse estos dos si 184 y 185 después puse la mayor cantidad de cartas de 83 de hecho todas las que tenía hasta acá y 482 y el desafío me lo tomó anotate si querés que de esta forma también lo puedes hacer le damos opción enviar y recordar que tenés que poner al menos 284 mínimo a esta parte de oro premium completado y te voy a decir que la mejora de 10 jugadores de 82 más completado muchachos completado por son core games y vamos a analizar este icardi de 85 porque ya habíamos haber tenido había salido licar de 81 que no nos sirve este cargo de 85 habíamos dicho en su momento que el de 81 no servía tiene vamos a contar 73 85 74 82 44 y 77 así en ese orden vamos a compararlo con nuestro icardi acá dice que vale 45 mil monedas ya acá hasta 15 mil en una carta relativamente barata vamos a ver el que nosotros tenemos nosotros tenemos nuestro orgullo es el de estas cartas como se llaman fuera de posición o posición fíjense que tiene 87 contra el otro tiene 73 de ritmo en tiro están igualados en pase este es mejor 82 en regate es mejor este tiene 86 contra 82 en defensa es mejor la otra carta tiene un punto más que ésta tiene 44 43 y en físico esta carta es mejor o sea que realmente a mí no me conviene comprar ese cargo y por eso que no lo he hecho y aparte también valoración de 85 contra valoración de 87 esta es la mejor carta de mauro icardi que hay hasta el momento muchachos la tengo yo es la de fuera de posición así que esa no nos sirve por eso es que no no la he comprado la parte más maravillosa de este vídeo programa que es la apertura de sobre final sí ahí estamos esto es transferible y bauman perfecto esto la vamos a vender además al club muy bien para que jugadores de oro pequeño recordar que si entregando 11 22 jugadores de 83 y te devuelve estos dos sobres son transferidos a veces el primer final porque de repente si los tres y transferir es una forma de por ejemplo de recuperar monedas estos van para vender y a ver si el último sobre es transferible o no ya te digo sería mucho sin transferir sería un golazo sin transferible pero vamos a realmente es intransferible eso sería mucho mucho pedido no es cierto pero mi amigo este es el momento que te digo que si te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme instarán y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son con games un vídeo programa tutorial o directo mi querido amigo mi querido amigo te pido que cruces fuertemente nos da conmigo para que este pack de 10 jugadores especiales de 82 más es algo especial para el canal es algo especial para son core game muchachos a la cuenta de uno es de méxico es un extremo derecho y caminante no hay camino se hace camino al andar y ve la ve la ve la llegas a un core game muchachos que linda carta de 88 que alegría vela el mexicano extremo derecho al fin nos toca algo bien lo que venga atrás ya es la chapa pero nos toca un if de 88 en este desafío estoy muy contento inclusive te diría que está usable esta carta el mexicano vela que lindo muchachos que lindo que lindo terminar así me encanta bien bueno bien 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 acá estuvo bien en el directo no fue para la mierda pero realmente acá bien un caminante más de 86 recuperamos vale de 84 dos repetidos bono y ramsdale sí que me toca hasta en la sopa este para vender perfecto solamente bueno muchachos que lo voy a utilizar seguramente pero seguramente en algún sbc muchachos este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderes o like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa chau chau chau